... Señores, buenas tardes. Ya estamos a una semana de las elecciones. Hoy vamos a hablar todo el tiempo de política. ¿Cómo lo ve, Intendente? ¿Cómo está usted? Bien, muchísimas gracias por la invitación. Bien. ¿Qué tal, Patrón? Hola, Germán. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo va la campaña? Y trabajando en el día a día, continuamos con la gestión. Creo que este próximo domingo 9 de junio va a ser, vamos a rendir el examen de aquello que hicimos hasta aquí y nuestros proyectos a continuar. Se ve un clima dentro que es la Estalita, un clima de democracia, de tranquilidad, que es lo que esperamos, que realmente el día 9 de junio sea una fiesta de la democracia en donde libremente cada uno de los votantes pueda expresarse de la manera que así lo sientan y dando el voto de confianza a quien crean que están en condiciones de este proyecto de continuidad o alternativas que podemos tener dentro del municipio. Intendente, en la recta final ya, ¿cómo lo analiza estas elecciones 2019 con las anteriores, 2015? En la vista municipal, bastante diferente. Notamos muy tranquilos electoralmente, dentro de los mismos espacios de los distintos acoples aconsejales y de las distintas fuerzas que van a buscar ganar la Intendencia, con mucha tranquilidad, poca efervescencia política. Creo que realmente eso lo maneja muchas veces el oficialismo con la manera de trabajar y la manera de predisponerse a un acto electoral. No fue así en el 2015, donde tuvimos muchos incidentes, muchos incidentes de quema de automóviles, hasta situaciones bastante complejas dentro que es el ejido municipal. Creemos que realmente se va a vivir una fiesta de la democracia el 9 de junio, en donde tienen una variada situación de tantos aconsejales, de candidatos aconsejales como de intendentes, en donde los vecinos, estos 75.000 talitenses, los 50.000 votantes van a poder elegir libremente las opciones de gobierno para de esa manera trabajar el resto de los próximos 4 años con estos proyectos que se vayan concretando y nos agarran el medio y les decíamos porque continuamos esta semana, continuamos trabajando con lo que es la gestión, con el trabajo del día a día, con inversión en agua potable, con inversión en infraestructura, tanto coroncuneta, adoquinado, asfalto, iluminación. Creo que no nos debe detener el acto electoral, sino que debe darle continuidad, lo cual es difícil, porque por ahí nos sacan un poquito de las situaciones propias de las elecciones, un domingo donde se va a votar y se va a elegir los destinos de las provincias y del municipio. En cuanto a la provincia, veo claramente al gobernador Juan Manzur ganando en todos los ámbitos. Quizás la disputa va a ser quién va a ser la segunda o tercera fuerza dentro de lo que es la gobernación provincial. Es lo que se percibe, me ha tocado recorrer no tan solo las talitas, sino toda la sección oeste, y cuanto más nos alejamos del centro urbano, de lo que es capital, mayor contundencia veo en el voto hacia nuestro gobernador Juan Manzur. Por eso es lo que estamos acompañando este proyecto a nivel provincial, dado que las circunstancias nacionales han hecho muy difícil las administraciones, el municipio de Las Talitas está fuera del pacto social, una herramienta fundamental que da nuestro gobernador Juan Manzur, pero más allá de esto, vemos con las dificultades en la coparticipación lo que va llegando el día a día, porque hasta acá por ahí se dice han recibido más recursos, pero si uno analiza, sí, quizás se ha recibido mayor recurso, pero hay que ver la capacidad de contratación que tienen esos recursos, y realmente lo vivimos con muchas dificultades, prácticamente los municipios, dadas las medidas del gobierno nacional en los recortes, principalmente en lo que implica obra pública, se ha visto un claro impacto, y aquellos municipios que estamos y que administramos los recursos que por ley nos corresponden, mes a mes vemos una disminución real de esa coparticipación que nos llega por goteo. La pregunta sería, esta confrontación de familia que hay en Las Talitas, ¿cómo está hoy? Porque da la impresión que llegaron hasta la justicia. A ver, la confrontación de familia es inexistente a mi criterio, yo al momento de ser intendente, yo trabajo como el representante de los 75.000 talitenses. Lo que está pasando hoy en la justicia es claramente defender el patrimonio municipal, en el cual estamos hablando de una escuela municipal que se pretendía donar entre los cónyuges, entre la familia Morgenstein, donando y cediendo una escuela municipal. En virtud de esto, esto está en la justicia civil, me ha demostrado el doctor Lafuente que lleva adelante esta demanda, una total imparcialidad por parte de él, y seguramente saldrá beneficiado el patrimonio municipal. Yo represento a los talitenses. La situación ya interna de lo que implica la cuestión quizás de las relaciones familiares o interpersonales, sin duda alguna, no comparto en lo absoluto la situación de la familia Morgenstein, del matrimonio Morgenstein. Casualmente, eso me llevó allá en el 2015 a enfrentar ese gran aparato desde una acople y poder trabajar, y que finalmente los vecinos me han dado la posibilidad de que estos cuatro años los represente. Esto va a ser claro. Yo creo que el Intendente debe velar por defender el patrimonio municipal. Y en este caso, vamos a seguir hasta las últimas consecuencias para que aquellos que han pretendido adueñarse de lo que le pertenece a los 75.000 talitenses, y en este caso la comunidad educativa de la Escuela Municipal Nueva Argentina, paguen en la justicia aquellas cuestiones que hayan pretendido hacer fuera de lo que es el derecho, y en este sentido vamos a ser inflexibles en lo que a nosotros nos respecta, llevando todas las pruebas necesarias para que finalmente se defienda el patrimonio municipal y llevarle la tranquilidad a esos 600 alumnos, 600 familias, a todo el plantel de docentes municipales que vamos a defender y que la Escuela Municipal va a seguir siendo Escuela Municipal y le va a pertenecer a la comunidad educativa y a la comunidad general de las talitenses. Intendente, profundizando un poco más sobre las propuestas que tiene para todos los talitenses. Y vamos a seguir con este plan de gobierno, con este plan de trabajo, administrando los recursos que por ley nos corresponde, reactivando, como lo hicimos, la mano de obra municipal. Son ellos quienes llevan adelante las obras de infraestructura que estamos haciendo. Por eso siempre quiero agradecer a cada uno de los empleados municipales, a los distintos gremios locales que han sabido entender que teníamos que trabajar entre todos para levantar este municipio con recursos escasos y de igual manera trabajando en cuanto a continuar a lo que es la inversión en seguridad, que es una de las grandes demandas que tienen los vecinos en general. Y en ese sentido, ya en días más está llegando el convenio ya firmado con la Policía Federal Argentina para que activamente puedan desarrollar trabajos en este sentido de prevención. Somos el único municipio que ha conseguido tener toda la fuerza de seguridad dentro del ejido municipal y como primicia estamos trabajando ya en la posibilidad de que la escuela de gendarmería se radique dentro de lo que es nuestro municipio. Por eso eso implicaría cerca de 3.500 aspirantes a gendarme que estén trabajando y cumpliendo y capacitándose dentro de nuestro elegido municipal. Eso es lo que estamos haciendo en el corto plazo. Ya está encaminado. De igual manera estamos haciendo inversiones en estos días en cuanto a lo que es la instalación de cámaras inteligentes para de esa manera mejorar el sistema de monitoreo que tenemos. Y la inversión permanente en seguir comprando equipamiento hacia lo que es la Policía de la Provincia de Tucumán. Y de igual manera fuimos el primer municipio que empezó a capacitar a cada uno de los empleados policiales que trabajan dentro de la órbita municipal y en este darle como intendente, como ciudadano y como miembro de la fuerza soy un suboficial de la Policía de la Provincia de Tucumán darle el apoyo completo a lo que es la institución. Separando a aquellos que hacen las cosas bien de los que las hacen las cosas mal. Y en esa virtud cuentan con el apoyo total como intendente, como padre de familia y como miembro de la fuerza de seguridad de la Provincia de Tucumán. Gracias intendente. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos. Muchísimas gracias.